¿Qué deniega la tutela a la solicitada y otorgada por un tribunal de la capital al sugobernador cercado respecto a la licitación de la canasta para el adulto mayor? La gobernación comunica a la población que denegada esa tutela nosotros nos haremos cargo del proceso de licitación de la canasta alimentaria para la tercera edad en la gestión 2019 garantizando que desde los primeros meses se pueda tener ese beneficio. ...hasta la fecha que estamos en agosto y todavía ningún municipio ha tenido este beneficio. Pero además también vamos a hacer de que no haya la discriminación existente hasta el día de hoy, donde un adulto mayor en Yunchará recibe mucho menos en presupuesto que un adulto mayor de la ciudad de Tarija o de otro municipio. Y por lo tanto será también motivo para que haya un equilibrio respecto a la equidad que debe existir. Pero además también esta decisión está tomada por el hecho de que, si bien los adultos mayores son beneficiarios, el decreto 1926 de la gobernación hace también que los productores locales sean beneficiarios del programa. Pero además queremos que desde el próximo año la lista de o la selección de productos no sea solamente un acuerdo entre algunos, sino sea un consenso entre los beneficiarios adultos mayores y los beneficiarios productores del departamento de Tarija en base a una justificación nutricional. ¡Gracias!